Mi familia es como todas, pero no se parecen. Mi familia es un dibujo, es un cómico, o son gremis. Son recontra divertidos, complicados tan queridos que... Yo soy feliz de ser así, como todas las familias del país. Yo soy desde nada entiendo, siempre tardo en darme cuenta de todo lo que yo siento. Soy Marcela, qué difícil, ser la madre de estos cuatro que me sacan canas parles. Soy a tío y ellos creen que soy un poco loquito, soy el más inteligente. Y nosotros, los hermanos. Y contigo, 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 cartón lleno. Lo que llora son abrazos, que nos faltan las caricias. Aprendemos cada día que hay que hacer. El comprender entre todos nos cuidamos. Claro que sí. Y queremos contarles que... Yo soy feliz de ser así. Como todas las familias del país. Somos la mejor familia del país. Hola, Medina. ¿Me escucha, Medina? Hola. Sí, sí. Un momento. Chicos, vaya para el cuarto. ¡Pero! Inmediatamente para el cuarto, dije. ¡Ufa! Hola. 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 ¿La silla está ahí? Sí. Acá estoy. Mire, si lo digo una vez más. Si lo que pretende es llevarse a Bugi, no lo va a conseguir. Mire, le voy a explicar. Yo hice que le enviaran a Bugi a su casa para que se quedara allí. No para que se la llevara a San Martín de los Andes. Bueno, bueno, eso fue un error. ¿Qué pudo hacer que Bugi desapareciera definitivamente? Yo pensé que Dibu era lo mejor para ella. Pero es que sí, 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 lo es, lo es, señor. ¿Usted cómo conoce a Dibu? Yo conozco muchas cosas, Medina. ¿Pero quién es usted de la policía? ¡Pero no diga pavadas! ¡No diga estupideces! Bueno, dígame una vez qué es lo que quiere. Quiero analizar si no me equivoqué haciendo que llevaran a Bugi a su casa. Quiero saber si realmente Dibu es el mejor hermanito para ella. Pero por supuesto que sí, señor. ¿Por qué no me deja analizarlo con usted? ¡No lo necesito! Bueno, ¿y entonces? ¡Ya tendrá noticias mías! ¡Hola! 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 Quiero saber si Dibu es realmente el mejor hermanito para ella. ¡Feliz viaje más! ¡Feliz viaje más! ¡Feliz viaje más! ¡Ahora que no está mamá, voy a aprovecharlo! Qué contentas que se fueron Sí, oíme viejo, ahora que no está Marce Me vas a tener que dar una mano con Dibu Pepe, con Dibu no hay problema ¡Viene campeón! ¡Dibu! ¡Dibu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grande Dibu! ¡Se asustaron, eh! ¡Cuidado! ¡Mía! ¡Guardá! ¡Puya! Y te vas a portar bien hasta que vuelva tu madre Eso es todo lo que tengo para decirte Y me tenés que prometer que nunca más vas a andar por la casa con esa patineta como si fuera un Fórmula 1 ¿Prometido? Prometido Bien Pero con una condición ¿Qué condición? ¡Que me lleves a andar en karting! ¿Vos en karting? ¡Ni loco! ¡Ufa! ¡Ni loco! 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 ¡No! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Ni! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Ya te voy a agarrar! ¡Ni loco! ¡Ni loco! ¡Ésí! ¡Aquí está quieto! ¿Así que querías comerte vos el alfajor solito? Está bien. Toma. Acá tenés tu alfajor. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Está bien. Si querés, mañana te llevo a andar en cárter. ¿En serio, pa? Sí, sí, sí. Pero con un... Mejor con dos condiciones. La primera, que no seas buchón. No le vas a contar nada a tu mamá. No. Y la segunda, que esta es la primera y la última vez, Dibu. ¿Ok? ¡Dibu! Muy bien, Dibu, que de esto sea un rato largo, ¿eh? Sí. Vos tenés que tener mucho cuidado en el currubón. Ya averigüé todo. Los que participan se tienen que anotar. ¡Sonamos! ¡A mí no me pueden anotar! Claro, seguro. Un momento, un momento, un momento. No hay que apurarse. No, Dibu tiene razón, Pepe. No lo podemos anotar. Sí, pero podemos anotar a Leo para que corra Dibu. Lo traen con el casco aquí, eso va a ser. ¿Qué haces, Leonarda? ¿Qué haces acá? Yo vine a correr. ¿Vos qué haces acá? Ya está, ya está, ya está, ya está, Leito. Ya te has anotado. ¿Viniste a correr? Claro, claro, por supuesto que viniste a correr. ¿Por qué no me presentás a tu amigo? Él es Fernando. Hola, ¿qué tal? Fernando, encantado. Hola. ¿Vos también corrés? Yo soy campeón. ¡Hola, pelota, el campeón! Bueno, tenés que estar preparado, vas a enfrentarte con el campeón, ¿no, Leo? ¿Vamos a ver? Sí, pa. Bueno, que tengas suerte, Leo. Adiós. Sí, ya está, ya está, ya está. Dibu puede correr. ¡Mancho! Leo, ¿qué pasa que tiene esa cara? Yo sé lo que le pasa. Pero recién se encontró con un amigo que también va a correr. Y claro, pobrecito, tiene que quedarse toda la carrera espiando porque, claro, nadie tiene que avivarse que él no es el que corre, ¿eh? ¿Es eso, no, Leo? Sí, sí, es eso. Tranquilo, Leo, que voy a defender muy bien tu nombre y tu honor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es el más chico de conseguir, papá. No sé qué hacemos. Muy fácil. Esto es un paseo para vos, ¿no, Fred? Obvio, papá. ¿Quién es ese? Es un amigo de Leo, pero vos olvidate, concentrate. Dibu, en la pista no hay amigos. Ya se cortó solo. ¿Qué pasó a uno? Ese es mi nieto. ¿Qué pasó a otro? ¡Yahú! ¡Humille, Fernando! ¡Humille, Fernando! ¡Está segundo! ¡Vamos, vamos! ¿Y ese quién es? Sí, lo está gozando. No, 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 no. ¡Humille, Fernando! ¿Está bien, Dibu? Lo hizo a propósito. Sí, 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 mi amor, sí, ya lo sé. Y también sé quién dio la orden. Estamos ya... La cosa es una basura. Soy un fracaso como corredor, ¿no? No, Dibu, la culpa la tuve yo, que no dije nada. ¿Qué decís? Sí, Fernando no es mi amigo, es mi enemigo. Ve hasta todo el tiempo en el cole y no se pudo bancar que le ganara. Porque vos le ibas a ganar, Dibu. Pero él se sabe todas las trampas. Es el campeón. Sí, hasta corre en autódromos. Pero vos no te preocupes que estuviste muy bien. ¿En serio, Leo? Es que lo asesine, papá, que lo asesine. Eso hubiera merecido ese tipo. Te juro que si no me lo sacan, lo agarro del cuello y lo reviento. ¡Para, Pepe! Pero estás irreconocible. ¿Por qué tan mal me dejó? No, por la cara no, por la actitud. ¿Pero qué? ¿Te volviste loco? Las carreras son carreras, viejo. Cuando uno entra en la pista se transforma. ¿Sabés qué me pasó? Cuando lo vi a Dibu, era como si estuviera corriendo yo, viejo. Y me salió bueno el pibe. La próxima tiene su revancha. Pará. ¿Cómo la próxima? Y la próxima no la vamos a dejar así, con la sangre en el ojo. Pero vos no dijiste que iba a correr una sola vez. ¿Y a quién le importa lo que dije yo, papá? ¿Quién es? Te dije mil veces que no me molestes. Quería saber si el señor necesitaba algo. ¡Que te vayas! Como el señor diga. ¡Esperá! Anda a comprarme más pochoclos. Bien, señor. Linda. Gracias. Mira, ahora cuando regresemos a casa vas a conocer a Pepe, al abuelo, a Víctor, a Leo y a alguien que estoy segura que te vas a llevar muy bien con él. Dibu. ¡Dibu! Dibu es mi hijo, ¿eh? ¿Sabés una cosa? Es un dibujito como vos. ¡Ah! Tiene todo el pelito colorado, tiene unas pequitas en la cara, una sonrisa grandota. Siempre usa una remera blanca y colorada y unas zapatillas enormes. Es muy travieso. Pero es tan bueno y tan dulce. ¡Sí! ¡Oh! Esto solamente anda a traerme más. Bien, señor. ¡Ah! 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 La pide Fernández. Bueno, está terminado. Debo subir. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Rogelio, átame por favor el perro que me va a romper todo adentro. Está bien, está bien. ¡Samos! ¡Aú! ¡Mau! ¡Mau pallo! ¡Ejo! ¡Sai!ordinando! ¡Pam. ¡Mau! ¡Mau pallo! ¡Diego! ¡Sai! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos, todavía vamos! ¡25 segundos! ¡Vamos, todavía vamos! ¡Marcó mejor tiempo que vos! ¡Cayate la boca, vos! ¿No me vas a ganar, Leonardo? ¡Cayate la boca, te dije! ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿A dónde vas? Seguro que escondiste algo. Bueno, a ver qué escondiste. ¡Mami! ¿Es de verdad? Cuando me prometas que no vas a gritar más, te saco del frasco. Si le llegás a hacer algo a Buhi, ¡te mato! ¿Me prometés que no vas a gritar? ¿Qué pasa con mi pochoclo? Muy bien. Ahora decime, ¿quién sos? Buhi. ¿Buhi? ¿Y de dónde venís? Diego. No, yo no soy Diego, soy Fernando. ¡Quiero Diego! ¡Sambo! ¿No se está buscando a Diego y a Sambo? ¡A ti! ¿Sabés que yo los conozco? Son vecinos míos. ¿Ti? ¡Ti! Y si querés yo te puedo llevar con ellos. ¿Fernando? ¡Amigo! Pero por supuesto. ¡Fernando amigo, claro! Pero pará. Pará un poquito. Antes de llevarte con ellos, vos me tenés que hacer un favor. ¿Favor? Sí, sí. Ya te voy a explicar. Porque... vos me vas a ayudar. ¿No, Buhi? Eh... ¡Ti! ¡Ti! Llegó tu hora, Buhi. Ahora quiero que entres por donde te dije y sigas todas las indicaciones que te di. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Mirá que si las cosas no salen bien, yo no te voy a poder llevar ni con Diego ni con Sambo. ¡Ah! ¿Ah, te querés peinar? ¡Vení, vení! Yo te voy a peinar volando. ¡Ah! Ah! Ah! ¡Ah! Ah! ¡Gracias! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Te dije! ¡Qué pasa, señor Peño! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos ríos? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué pasó? ¡Tirame el portón! ¿Pero qué pasó? ¡Mi carti! ¡Ya poneron el carti! ¡Mi carti! Ahora le voy a ganar la carrera sin drama, Leonardo. Y todo gracias a vos, Buggi. ¡Diego! ¡Zampo! Ah, tenés razón. Ahora tengo que cumplir con mi parte, ¿no? ¡Sí! No tengo ganas de cumplir. ¿Eh? ¿Sabés por qué? Porque con vos me voy a llenar de guita, Buggi. ¿Guita? Claro. Te vendo un canal de la tele, después hacemos remeritas, zapatillitas, figuritas, todo con tu cara. Y hasta podemos hacer la película. Buggi, tú me vas a salvar. Si se vas a vender a Buggi, te vas a arrepentir. Señor, sus pochoclos. Está bien. ¿Puedes irte? Bien, señor. Quiero ver cómo termina esto. ¡Mira! ¡Se van! ¡Vamos! ¡Rápido, Leo! ¿Y eso? No sé. Seguí buscando, que voy a investigar. Tene cuidado. Si. ¡Rápido! 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo sabéis mi nombre? ¡Papá! Tranquila, perro que ladra no guarde. ¡Alto! ¡Camina, escucha! ¡Camina, escucha! ¡Le digo! ¡Fuera! 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 ¡Ay, mamita querida! ¿Qué pasó que tardaste tanto? ¡Fuera! Seguro que vos ayudaste a los que se robaron el karting. ¡Yo no! ¿Sabes una cosa? Igual yo voy a ganar la carrera. Y mientras yo estoy festejando, vos... vos vas a hacer la comida de mi perro. ¡Ay, mamita! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Ese Fernando las va a pagar! ¿Qué te pasa que tenés esa cara? Mamá ya aceptó que corras. ¿Sabés por qué tardé en salir de la casa de Fernando? No, pero eso qué importa. Tiene un dibujo. ¿Qué? Es una bebita, chiquita así. ¿Y con eso qué? Si está con Fernando, también es nuestra enemiga. ¡No! Él la tiene encerrada en un frasco. ¡Me pedí ayuda! Y me llamó por mi nombre. Dibu me dijo. Ella sabe quién soy. ¡Bien! ¡Así se habla, Dibu! Cortala, Dibu. Vos tenés que estar concentrado para la carrera. Olvidate de ese dibujo. No puedo olvidarme. Es uno de los míos y necesita mi ayuda. Yo también necesito que me ayudes. La vas a ayudar, ¿no, Dibu? Bueno, bueno, vamos, vamos. Ya la hora a cambiarse. Está bien. Sí, pero con fuerza, Dibu, con ganas. Toma, 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 llévalo vos. Es que no te vea nadie, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Toma. Vas a hacer la comida de mi perro. ¡No! 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 Fernando, preparando sus máquinas para lograr la mejor carrera. Estamos en la primera fase. Aquí vienen los dos, 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 dos. Y se viene sin finales. Ayúdanos, los pilotos. Ayúdanos con las máquinas. El campeón. Y tras Arau. ¿Cómo será su circuito? ¿Cómo será la carrera? Fernando, el campeón en esta carrera. ¡Jugándose con todo! ¡Ayúdanos! ¡Y corre de atrás! ¡Ayúdanos! ¡Felicidad! Fernando tratando de avanzar. Una carrera impresionante. A toda potencia Allí van los autos saliendo de la curva Algunos derrapan, otros buscan mejor posición Allí la otra curva saliendo ya cerca de la hormilla Allí vemos el auto de Fernando jugándose con todo Estará buscando una mejor posición ¿De dónde está ese Fernando? Tranquilo, papá, recién empieza Allí, Fernando avanza Sí, señor Con toda su astucia por algo ¡Ya se volvió a uno! Es una carrera que nos va a dejar mucho para comenzar ¡Lina! ¡En carrera estamos viniendo! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! Y aquí vemos al debutante muy cerca del campeón Allí van la curva El debutante un piloto con mucha energía El público está quebrado Pero Fernando sigue avanzando Y la carrera se desarrolla a toda velocidad A todo verde Lo estamos viendo a Fernando en la tercera posición Logrará avanzar un poco más El debutante va detrás de él Está promediando la competencia Los pilotos se juegan rápidamente Fernando ya está en segunda posición ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! Sigue así Sigue así ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Vamos, Fernando! ¡Te vas a atragantar! Esta carrera a toda potencia Aquí vemos al debutante El debutante está segundo Fernando primero El debutante segundo ¿Qué hasso? Salen de la curva y el debutante quiere más. El debutante le disputará con el campeón. ¡Cellín! 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 ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Diosito mío! ¡ palate! ¡Cuidado, campeón! ¡Cuidado, campeón! ¡Cuidado, campeón! ¡Cuidado, campeón! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, hijo! ¡No, hijo! Tranquila, lo encerré en el rocillo ¡Vení! ¡Séguime! ¡Adelante, madame! ¡Salgamos por la puerta grande! ¡Jajemos! ¡Escucha! 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 ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Estamos por alto! ¡Bien! ¡Volamos! ¡Chao! ¡Chao, Mogi! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Bravo, Dibu! ¡Bravo! ¡Sos un héroe! Dibu, no te alejes mucho de mí. Mira que a Pepe no le gusta. ¡Gracias! Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que voy a decirte. Yo hice que llevaran a Bugi a tu casa porque sabía que vos vivías ahí. Y pensé que podrías cuidarla. Sí, claro que yo puedo cuidar a Bugi. Ahora lo sé, porque vi cómo te arriesgaste para salvarla, cómo arriesgaste tu vida. Mira, Divo, Bugi es muy frágil. Divo, necesita que la cuiden. Yo ya no puedo hacerlo porque estoy muy viejo. Cuando se fue, le borré todos sus recuerdos porque pensé que así no sufriría. Pero eso no estuvo bien. Todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Y Bugi ahora va a saberlo porque va a empezar una nueva vida con vos y con tu familia. ¿Te parece? Sí, pero ¿vos quién sos? ¿Por qué dejaste a Bugi? ¿Por qué te escondés? Soy su abuelito. Lo único que ella tiene en el mundo. Pero ya soy muy viejito. Tengo que hacer un viaje muy largo. Y necesito dejar a Bugi con alguien confiable. Confía en mí, abuelito. Yo la voy a cuidar. No, 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 papito, no. Esa historia que me contás es increíble. No, pa, estuve con el abuelito. Divo, mi amor, es una fantasía tuya. Yo te pido, mira, por favor, no le metas esas fantasías en la cabecita a Bugi que es chiquita. Adiós, Bugi.